Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 27 de julio del 2019 Bajo un cielo escarlata de Mark Sullivan, hablemos del autor Mark Sullivan es un autor estadounidense que escribe novelas de misterio, suspenso, ficción histórica Tiene actualmente 18 novelas publicadas, se crió a las afueras de Boston y después de licenciarse en literatura inglesa en 1980 Se marchó como voluntario con los cuerpos de paz a Nigeria, donde su labor se centró en enseñar inglés a los niños del pueblo nómade de Tuareg Dos años después volvió a Estados Unidos y se licenció en periodismo Trabajó varios años en Chicago como corresponsal de varios medios conocidos Y finalmente se centró en el periodismo investigativo En 1994 publica su primera novela, Define Line, que se convirtió en la novela del año para el New York Times Y se lanzó a su carrera de escritor Bajo el cielo escarlata, Pino Lena no quiere saber nada de la guerra ni de los nazis Es un adolescente italiano obsesionado con la música y las chicas Pero en el milano de 1943, sus días de inocencia están contados Cuando la casa de su familia es destruida por los bombardeos Pino se une a una red clandestina que ayuda a los judíos a escapar a través de los altos Se enamora de una bella y misteriosa mujer, Ana Con la intención de protegerlo, sus padres lo obligan a alistarse en el ejército alemán Con solo 18 años, es reclutado como chofer del general Hans Leier La mano derecha de Hitler en Italia Y uno de los más poderosos y enigmáticos comandantes del tercer rato Un hombre poderoso Él contra su voluntad acepta el trabajo Y descubre que puede con éste convertirse en un activo y valioso miembro de la resistencia Qué mejor trabajo para hacer espionaje Además, para su grata sorpresa, gracias a este trabajo va a reencontrarse con Ana La mujer de la que se enamoró a primera vista hace unos meses Y que después puede convertirse en su tabla de salvación Aunque eso le dé la oportunidad de espiar para los aliados Dentro del alto mando alemán, Pino habrá de superar los horrores de la guerra Y de la ocupación nazi Solo su amor por Ana y el sueño de su vida De que compartirá la vida algún día Le dará fuerza y valor para seguir luchando en secreto Esa es la recomendación de Rosmarine Tapia Bajo el cielo escarlata De Mark Sullivan Y Jorge, a ver A leer incansablemente Como si la vida y el éxito dependieran de eso Porque depende Gracias Gracias